...que nadie queremos. Nosotros como diputados electos queremos construir y queremos sacar adelante al Estado. Ese es nuestro primer, nuestro primer objetivo. No queremos de bien enfrentarnos, a pelearnos, a insultarnos, para nada. Que quede bien claro, pero sí tenemos el derecho a manifestarnos y a decir que estamos completamente agraviados todos los diputados del PAN y el PANismo a nombre del 44% de la gente que nos tocó con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, sí, me permite.